damas y caballeros buenos días buen día tengan todos ustedes bienvenidos otra vez al canal Aldacim ok estamos en Barcelona en España aquí en el aeropuerto internacional de Barcelona que se llama El Prat vamos a hacer un recorrido aquí por Barcelona ya que después de la última actualización del simulador nos da varios puntos de interés ahorita estamos en el 208 en el caravan que usamos regularmente para los tours por las ciudades el primer punto que vamos a ir a visitar es el el muelle de Barcelona hay que checar aquí los los letreros el puerto de Barcelona perdón muchos van a estar en catalán ya que recuerden que es uno de los dos idiomas oficiales de Barcelona el castellano y el catalán o se utiliza mucho más el catalán que el español que el castellano bueno estamos en la pista 07 left o 07 left perdón 7 de 7 izquierda ya nos dio una autorización de salida está muy muy nublado pero no nos vamos a levantar mucho como quiera no creo que nos estorben las nos estorben las las nubes pero ya saben que tenemos la varita mágica para quitarlas ok vámonos vámonos al aire hay mucho viento aquí en Barcelona de hecho con la cámara de de afuera se se puede escuchar se puede escuchar las ráfagas miren como se levantó luego el avión síntoma inequívoco de que hay bastante viento ahí vamos al puerto está aquí a la poco a la izquierda quitamos nuestros flaps y vamos a subir nada más unos 600 pies hay varios puntos de de interés que visitar aquí el primero es el el muelle este de Barcelona o el puerto de Barcelona perdón y ya luego vamos a ahí está cerca ahí está cerca también la sagrada familia la catedral muy emblemática de Barcelona que bueno yo considero que es una de las de las más bonitas del mundo y luego ya de ahí ya vamos viendo hacia donde nos vamos pero primero vámonos aquí al al puerto muy grande el puerto eh bastante grande a esta altura no vamos a ir aunque hay unas elevaciones dentro de la ciudad pues ahí las vamos evitando aquí comienza el puerto como pueden ver me desligo de torre y vamos a recorrer aquí el puerto de Barcelona aquí están las gurúas y todo donde llegan los los barcos cargueros ahí se ven algunos aquí a la derecha bueno estos son yates de pasajeros y acá sigue todavía posiblemente ese es el muelle de pasajeros y bueno y combinado ¿verdad? por un lado los cargueros por otro lado los los pasajeros pero como pueden ver pues es bastante grande el 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 puerto vamos a la sagrada familia no me lo marca como punto de interés pero viendo el mapa di con di con el edificio que es está aquí aquí muy muy cerca del del puerto y aquí lo tienen a la izquierda ahí está la sagrada familia ahorita vamos a vamos a otra otra vuelta verla más más de frente la 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 iglesia el templo ese de la sagrada familia pues hay bastante viento me voltea el avión muy fácil pero bueno ahí lo vamos controlando aquí la tienen bonita la iglesia bastante bonita vamos a ver que otro lugar de interés tenemos por aquí placa de joan febeler o algo así placa me supongo que debe debe de ser plaza vamos a vamos a ver dónde está esto aquí está todo cerca como quiera bastante nublado el día está atrás de estos de estos edificios aquí en la marina estamos en la esta plaza que les digo que se llama joan belier o algo así joan febeler parque de las glorias vamos a ver cuándo está ese está acá para la izquierda se va elevando el nivel del suelo que hay cerros aquí cerca una quinto este este letrero bueno ahí está otra vez la la sagrada familia como lo pueden ver aquí y vámonos ahora aquí a este plaza de las glorias aquí ok parque de las glorias perdón ahora vamos al museo nacional de ciencias que aquí está abajo este es ese ese triángulo que está ahí es el museo nacional de ciencias ok como les digo todo aquí está está cerca vamos a ver que más hay parque del fórum debe de estar ahí también cerca todo 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 está cerca aquí entonces vamos a ir a otra ciudad que se llama badalona yo recuerdo esas ciudades por cuando fueron los Juegos Olímpicos aquí que las nombraban verdad un yate el fórum les digo que se llama este parque si está ahí pegadito al museo ese de ciencias el fórum se llama ok parque del fórum el pont de Cristóbal de Moura no sé si pont quiere decir puente como les digo está en catalán que es el idioma que más que más utiliza aquí en en Barcelona me sacó la vuelta este edificio ok vámonos al pont ese mur ahí está otra vez la 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 Ponte Cristóbal De Moura Como les digo, no sé Qué quiere decir Ponte Ah, es un puente, sí Es un puente, ok Entonces Ponte si quiere decir puente Déjenme quito estos Que no nos estén ahí Distrayendo Ok Puerto de Badalona Es el que les digo Que es otra ciudad pegada a Barcelona Se me hace que es ese Que acabamos de pasar Bueno Y desplazamos Y desplazamos Y desplazamos Bien Y desplazamos Es el que видите Vamos a ver. Sí, es este de aquí. Es el que les decía yo que era como la marina. Pues no, es el puerto de Badalona. El puerto de Badalona. Ok. Y ahí enfrente pues está el puerto de Barcelona. Que ya visitamos ahorita. Parque del Forum, ya lo vimos. El Cristóbal de Moura, Badalona. Museo, ya lo vimos. Plaza de las Glorias, ya lo vimos. Joan Fellier, ese. Jardines de Cinto Verdaguerre. O Verdaguerre. Unos jardines. Aquí están a la derecha. Jardines de Maezén. Cinto Verdaguerre. Cinto Verdaguerre. Cinto Verdaguerre. Jardines de Maezén. Cinto Verdaguer vamos a ver, debe ser algún parque o algo que bonito aquí abajo no sé si sea parte del puerto o parte de la marina, puede ser es aquí pues debe ser ese pequeño parque que está ahí aquí hay un estadio hay otra escultura ahí con una antena no me la marque como como lugar de interés, pero bueno ay, le quité y ahí es lo que me marca, pero pues vamos a seguir aquí un ratito más me interesó esa escultura que vimos ahí atrás, déjenme regreso se ve raro yo quiero también hacer un tour para visitar estadios pero fíjense que por ejemplo aquí no me marca el el Camp Nou o Nou Camp, no sé cómo se llame donde juega el Barcelona al menos que esté un poco más alejado o al menos que sea ese que pasamos ahorita pero no me lo marca como tal como como punto de interés pero acá sigue la ciudad acá sigue la ciudad a ver si hay más puntos de interés por aquí no era todo lo que me marcaba pero aquí seguimos sobrevolando un poco la la ciudad de Barcelona ahorita quiero ver si comienzo también para empezar a dar con ella saliendo de Beijing con la gran muralla china voy a checar bien los mapas para ver el rumbo es enorme larguísima la muralla mide 21 mil kilómetros pero pues quiero hacer un pequeño sobrevuelo ahí no sé un buen tramo un buen tramo de la de la gran muralla sé que está muy cerca cerca de Beijing de la capital de China pero no la he buscado bien de hecho la última vez que salí de Beijing pues me aventé un tour por Beijing que ya para cuando vean este 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 capítulo este video ya debe estar ahí en el en el canal muy bonito Beijing muchas cosas que ver la ciudad prohibida y varias cosas ahí pero vámonos ahí a donde a donde vi esa esa escultura muy rara y como que tiene una antena al al final en la cima no la no la no la alcancé a ver bien déjame bajar un poco la velocidad ojalá y más delante pongan en el en el simulador de helicópteros aunque personalmente no me gustan a mí las licuadoras eh con un helicóptero pues sería más factible hacer sobrevuelos eh a menos velocidad ¿verdad? por estas partes el avioncito pues si le bajo la velocidad pero no puedo bajarla tanto se nos cae pero mientras tanto vamos viendo el que conozca Barcelona díganme oye no ve esa parte en el minuto tal pues es esto es lo otro sería bien enriquecernos con eso retroalimentarnos creo que por ahí entre esos edificios fue donde vi eso vamos a bajar un poco de flaps para bajar también un poco la velocidad en este edificio también está raro no sé si era aquí o era allá allá donde nos marca el punto por ahí quizá quizá sea allá vamos a tratar de sacar a la vuelta a estos a estos edificios y ahorita nos si allá está allá está ya lo estoy viendo desde aquí ya la vieron está rara esa esa estructura y no sé que sea de hecho aquí se ve como también como que hay un estadio no sé si sea el del barcelona el que los conoce muy bien es carlos mi hermano él sigue mucho el fútbol europeo miren hay como una arena también aquí a la izquierda y luego está este estadio que pues miren esta es la estructura esa que les decía este es este es el este es el estadio que les decía ahorita lo voy a volver a pasar ahorita lo voy a volver a pasar para para ver de qué se trata como les digo no sé si sea el Camp Nou o Nou Camp no sé cómo se diga yo digo que es Camp Nou en catalán pero desconozco viene en el estadio este es el estadio que les digo igual y no es el del barcelona igual es un como hay una arena aquí y esta ciudad pues fue olímpica como les digo igual es el estadio olímpico y hay albercas y todo como que es un complejo como que es un complejo olímpico o complejo deportivo ahí pero déjenme volver a pasar por esa esa estructura rara que vimos ahí ahorita ahorita me devuelvo porque se me hace que la sobrevolé y fíjense es muy es temprano aquí en barcelona digo quité el la hora normal o local y puse por ahí de las 11 de la mañana tiempo local me llama la atención aquella estructura arriba del cerro ahorita vamos para allá primero déjenme divisar bien esta esta de aquí de esta de aquí si saben que es el es el pebetero olímpico es el pebetero olímpico si mal no recuerdo fue el que encendió el el arquero o no o no fue aquí no creo que se fue en los ángeles se acuerdan un arquero que lanzó una flecha con lumbre y prendió el pebetero un arquero discapacitado pero se me hace que ese que pasamos ahí el pebetero olímpico si si se me hacía o sea se me hacía familiar y ahí como que debe ser la villa olímpica o el estadio olímpico todo eso si de hecho miren yo lo que les digo es esa estructura que se ve allá en la cima de la de la colina aquella vamos a ver que es si esa debe ser ahí toda la ciudad olímpica o la villa olímpica el estadio las albercas la arena donde están los las las gimnasia y todo lo que se utiliza en la arena ¿verdad? y fíjense no lo marca como punto de interés miren acá está otro estadio ¿se fijan? este si puede ser el del Barça vamos a ver vamos a ver vamos a ver este si puede ser el del Barça ok quizá bueno vámonos hacia allá hacia hacia esa estructura que está allá arriba vamos a subir un poco la potencia y quitar los flaps los flaps no te ayudan a elevarte te ayudan a sostenerte en el aire a menos velocidad pero para elevarte no la elevación la da la parte superior del ala y la parte inferior te da la sustentación pero vamos a ver qué es esto se ve raro se ve raro bien ¿saben qué será? miren un castillo ¿o qué es esto? ¿qué está aquí? no sé qué 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 era eso y andamos uy andamos a dos mil pies de altura ahí andábamos a seiscientos está alto pero déjenme ver parecía un castillo o un templo no sé no sé qué era ahí exactamente ¿saben qué amigas y amigos? déjenme quitar el estado del tiempo déjenme quitar las nubes para ver bien ¿eh? eres un mago Aldapé perdón Aldacim no sé qué sea esto y esto tampoco no sé no sé de qué se trate es como un tipo castillo ¿qué opinan ustedes? quién sabe qué será a ver ¿qué me marca aquí? de me siguen marcando los mismos puntos sería bueno hacer estos videos con alguien que conozca ahí y te vaya diciendo no hombre esto es esto ¿por qué no? no me marca nada más y me parece un castillo o un templo no sé perdón quité la pausa es raro ¿eh? ahorita voy a dar otra última pasada por ahí porque está interesante si alguien sabe de qué estamos hablando ahí o qué qué es esa estructura háganmelo saber por favor me interesa me interesa lo bueno de recorrer las ciudades aunque no te marque el punto de interés porque te topas cosas interesantes como esta ojalá y alguien nos comente qué es eso que estaba ahí que está ahí enfrente ahorita que lleguemos ahí voy a poner la pausa la pausa activa para echarle un buen vistazo a esto vamos a ver será algún algún tipo Disneylandia o algo no sé puede ser Euro Disney creo que está aquí en Barcelona porque se ve asemeja al castillo de de Disneylandia y hay como una rueda de la fortuna como pueden ver ahí se me mueve mucho la cámara es que se maneja con el mouse esto ok puede ser puede ser pero ojalá y alguien nos saque de la duda ojalá y alguien algún buen samaritano nos saque de la duda bueno vamos a seguirle uy te bajes allá se ve más edificios y cosas de esas vaya más civilización ya no estamos tan afuera ahí del vamos a salir de aquí allá al frente no sé si sea otra ciudad diferente a a Barcelona puede ser muy enrachado el viento se me mueve muy feo el avión si me marca algo por aquí no me sigue marcando lo mismo a ver en ciudades la floresta San de Valles Cugat de Valles pues quien sabe puede que sea otra otra ciudad aquí a ver se ve interesante allá derecho también a ver Y ya está Es interesante aquí también Pues debe ser otra población ¿Verdad? Porque acá me siguen marcando las mismas Las mismas puntos de interés Se ve grande aquí la población también No sé qué ciudad sea Hay muchas golegas Hay muchas golegas Bueno, vámonos para arriba porque vamos muy abajo Nada más quería ver qué era Por aquí, bueno, es otra Otra población Unas canchas deportivas aquí Un estadio O parece ser un estadio Pues estuvo interesante el vuelo Estuvo interesante con eso que nos encontramos ahí Fuera de Fuera de protocolo Como quien dice Vamos a ver el mapa Vamos hacia el mar otra vez Otras canchas Bueno, voy a seguir investigando Voy a seguir investigando Amigas y amigos Y cualquier novedad que salga Se las comparto con todo gusto Estuvo interesante el vuelo, me gustó Me gustó, me gustó Acuérdense que lo mío es La exploración Y esto, pues Mal que bien Es una exploración que andamos haciendo Ya que pues nunca hemos estado físicamente por aquí Recuerden Dejar sus comentarios De cual Sugerencias Su like Y suscríbanse Y compartan También es bien importante que compartan Porque Se va haciendo la cadenita Y nos vamos enterando de cosas Algún suscriptor dice No, mira Esto es esto Esto es esto Lo que viste ahí Efectivamente era la La villa La villa olímpica O algo así Y bueno Eh Ahí nos enriquecemos todos Como les digo Nos retroalimentamos Cuídense mucho Que estén bien Coman frutas y verduras Guácala Frutas y verduras no Eh Estoy a dieta de lechuga Como de todo Menos lechuga Bueno Cuídense mucho Adiós 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 Adiós